Hace 40 años, un gran hombre tuvo una gran idea, y a ese gran hombre lo acompañaron otros tantos grandes hombres y mujeres. Juntos crearon la empresa avícola más grande del país, con grandes instalaciones, gran inversión, grandes productos y gran calidad. Gracias a esa gran empresa y a los grandes hombres de ayer, hoy y siempre los bolivianos, cuando se trata de pollo, se alimentan a lo grande, a lo imba. Pollos imba, 40 años grandiosos dedicados a usted.